El huracán Vox se intensificó a categoría 4 este martes 12 de junio del 2018, según informó la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional con Agua. El huracán se encuentra a 360 kilómetros al sureste de la playa Perula-Jalisco y a 560 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora. Conagua dice que se mantiene en las zonas de vigilancia desde Manzanillo, Colima hasta Cabo Corrientes, Jalisco. También añadió que el huracán traerá lluvias que pueden ser de intensas a torrenciales, especialmente en las zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Durango. Las autoridades pidieron tomar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender a las recomendaciones emitidas por las autoridades desde el Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Se estima que el huracán Bode impacte durante las últimas horas del jueves o primeras del viernes. Los mantendremos actualizados, pero le pedimos a las personas estar alerta y acatar las indicaciones de las autoridades. Los mantendremos actualizados, pero le pedimos a la zona de la zona de la zona, Gracias por ver el video.